La expectativa de hacer un excelente partido, yo creo que son para mí los dos partidos más importantes que nos vamos a jugar en esta eliminatoria y vamos a seguir luchando, seguir trabajando para ir a conseguir un excelente resultado. El grupo está consciente de ello y nos lo vamos a jugar como siempre lo he dicho. Marcelo, ¿cómo jugar en Lima ante una selección muy difícil como es la peruana? Y preguntarte por vos, ¿cómo te encuentras en el tema físico, en el tema mental, en el tema futbolístico? Me encuentro muy bien, físicamente siempre intento cuidarme al máximo y bueno, vamos a empezar a entrenar y ver cómo jugarle a una selección que es muy competitiva, que siempre está peleando por un cupo ahí para ir al Mundial, que tiene excelentes jugadores y tenemos que saber manejarlo con el grupo, con César. Vamos a estar mirando videos, analizarlo muy bien para ver de qué forma podemos ser dañinos, de qué forma podemos ser agresivos en este tema. Entonces, esperemos que podamos estar en un buen día, venimos de tres partidos con victoria y eso es favorable, te da confianza para que puedas sacar un buen resultado. Página 7, por favor. Marcelo, buenas tardes. Hay una reunión pendiente de los jugadores con el presidente de la federación por el tema de Favol. Tú y tu persona y Leonel Justiniano intercedieron en la reunión para que no exista paro. ¿Cuándo va a ser esta reunión y qué puntos esenciales se van a tocar en el mismo? Mira, yo estoy muy concentrado en lo que son estos dos partidos. Es mi sueño que me estoy jugando, yo quiero ir al Mundial, el hincha también y me imagino que ustedes los periodistas que siempre están en el día a día también quieren ir, imagínense que se pueda dar. Entonces, obvio que queremos que el fútbol liviano crezca, es obvio que queremos que estos problemas se terminen y de alguna manera, si se puede hablar con el presidente de la federación y se puede unir a Favol y todos nos podemos unir por una causa que es el bien del fútbol liviano, yo creo que sería irleal. Ahora, sobre el día de la reunión, no tengo todavía esa fecha ni el día, entonces no te lo podría decir, pero espero que se pueda dar lo antes posible. Hay varios que le están pasando mal a Marcelo. Ya estamos en otra pregunta. Carlos, por favor. Marcelo, la meta se tiene marcada. Ahora hay que sumar de visitantes, ¿eso tienen también claro ustedes? ¿Es ahora o nunca frente a Perú? Estoy seguro que sí. Tiene que ser de la manera que lo decís y eso también nos tiene que transmitir el pensamiento que el periodista, el hincha boliviano quiere. Es el momento. Es el momento que queremos todos. Como te dije, vinimos de tres victorias y eso te da un ánimo extra para poder sacar resultados positivos afuera y esperemos que se nos pueda dar. Ya hemos hecho muy buenos partidos contra Perú y esperemos que esta vez pueda ser con victoria. Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo estás en lo personal, ¿cómo estás en lo personal para estos dos partidos? Me siento muy bien, con mucha confianza, queriendo ser el goleador de la eliminatoria, ayudar a mi selección, que es lo principal en este momento. Así que a esperar al día el partido porque va a ser muy importante ganar. Marcelo, ¿cómo manejar el momento del rival de turno? Perú, presionados, de Gareca, de la prensa, allá en Perú están exigiendo muchas victorias, están abajo de la tabla. Bueno, aquí también. Bien, entonces yo me preocupo mucho con lo que pasa en la selección boliviana y nosotros hemos pasado por muchas eliminatorias con algunos resultados que no nos favorecían. Este es nuestro momento. Yo no me quiero preocupar por los problemas que ellos están pasando y yo simplemente quiero hacer un gran partido con mi selección. Ganar si se puede, jugando bien, jugando al fútbol y esperemos que se nos pueda dar. La última pregunta, por favor. Para ser sinceros, frente a Perú, a proponer juego ofensivo de igual a igual, faltarle respeto o a ser defensivos, especular el partido y salir al contrabolfe. ¿Cuál va a ser la estrategia de la selección? ¿Querés que te la diga? O sea, no lo vamos a sorprender de ninguna manera si te lo digo. Pero mira, recién llega la selección hoy del partido que tuvieron. Va a ser la primera práctica que vamos a tener con todos los jugadores, con César y creo que vamos a plantear un buen partido. Mira que a los peruanos no le ganamos por 30 años o más. Pero puede ser en este momento un gran partido, podemos ganarle si es que se plantea tácticamente un partido diferente para que las cosas no puedan salir bien. Ganamos y nadie nos para. Así va a ser, estoy seguro.